Me sacaste del fango que andaba y tuviste de mi alma piedad Hoy camino en tu senda sagrada apartado de toda maldad He salido del mundo que nada ha traído de bueno a mi ser De tan larga que fue mi jornada solo fue padecer, padecer Padre nuestro que estás en el cielo En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro pan cotidiano y ven pronto a esta tierra reinar Los amigos que tuve en el mundo no han querido aceptar la verdad Me han mostrado desprecio profundo, ya no quieren mi humilde amistad No permitas, oh Padre sagrado, que yo vuelva en pecado a caer Quiero siempre estar a tu lado, tu doctrina yo quiero aprender Y servirle es todo mi anhelo y cantarle mil himnos a él Pues cantando yo siento consuelo en mi alma y en todo mi ser No permitas, no quiero ağ represented No permitas, yo quiero aprender a tentar yo Creo que lo he era de las que una excusa Ve lo he era de las que más le City se podía